Hola, ¿tienes un minuto? Hola, ¿tienes un minuto? Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de los tres estadios de nuestra presencia digital en internet y en las redes sociales. Estos tres estadios son ausencia, presencia y esencia. Ausencia, como su nombre indica, es la no presencia dentro de las redes sociales o la presencia escondida bajo algún perfil de personaje o de troll. Tiene sus pros, sus contras, en el post explico exactamente cuáles son. La presencia es el hecho de tener perfiles en redes sociales, en otros medios sociales también, pero no ser una persona demasiado activa, sino esencialmente es lo que llamamos estar en internet. Y finalmente la esencia es lo más parecido al comportamiento que tenemos en la vida real trasladado a la vida digital, es decir, un comportamiento mucho más interactivo y mucho más proactivo. De eso y mucho más te hablo en el post de esta semana, nos vemos la semana que viene y entre tanto te dejo con esta vista de Barcelona desde el camino del Tibidabo.